Durante toda esta semana, efectivamente, va a ocurrir que este cupón va a estar en las manos de 5 millones y medio de personas a lo largo de toda esta semana, hasta el domingo, que se sortee. ¿Por qué lo hacemos? Pues lo hacemos porque, en primer lugar, como les decía, nos gusta ser agradecidos, o sea, nos gusta hacer cosas por aquellos que hacen cosas por nosotros, faltaría más, y, segundo, porque hemos encontrado una forma más de contribuir. Cuando somos capaces de poner en valor, como en este caso, un efeméride, una tradición, algo que le importa mucho a la gente, pues eso tiene un impacto desde el punto de vista social y cultural importante. Cuando eso lo llevamos fuera y lo sacamos de este ámbito, en este caso lo sacamos de Segovia, lo sacamos de Castilla y León, nos encontramos con que una persona, aunque esté a 700 kilómetros de aquí, de repente va a ver el cupón de la ONCE y se va a dar cuenta, si no lo sabía ya, que debería de saberlo, que las ágadas se producen aquí y que puede venir a verlo, puede venir a disfrutarlo. Dar las gracias a la ONCE por acordarse de Zamarramala y su fiesta de Santágueda, declarada de interés turístico nacional, donde las mujeres somos las protagonistas principales con la sola intención de reivindicar los derechos de igualdad en la sociedad. Por eso todos los años lo intentamos recordar. Nosotras, Vanessa y yo, como alcaldesas de este año 2017, junto con el Consejo de Aguederas y todos los vecinos de Zamarramala de Segovia, nos faltan palabras para agradecer el detalle distinguido que ustedes han tenido con esta fiesta. Lo que yo quiero trasladar a la ONCE, en nombre de toda la ciudad de Segovia, en nombre del pueblo de Zamarramala, del barrio de Zamarramala, en nombre de todos los ciudadanos de Segovia, es el agradecimiento, la gratitud por haber tenido este gesto y recordar a todos los ciudadanos que quienes compren el cupón el domingo estarán haciendo a la vez tres cosas. Por un lado, llamando a la puerta de la suerte. Por otro lado, contribuyendo a la extraordinaria labor social de la ONCE. Y por otro lado, rindiendo homenaje y recordando a nuestras aguederas, a las alcaldesas y, por lo tanto, recordando esa celebración que ellas estarán viviendo con pasión el domingo y las estaremos acompañando, desde luego. ¡Gracias!